Puntual cumplidora Puntual cumplidora Que hace lo que le viene en gana Esposa de su seño Mujer por un vivido Ardiente, admiradora De una lista decadente Ser pensante y escribiente De algún versillo autora Aunque ya no estén de moda Conversadora brillante En cócteles de siete a nueve Hoy nieva, mañana llueve Quizás pasado truene Envuelta en seda y pieles Es una dama, dama De alta cuna, de baja cama Señora de su seño Amante de un vivido Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su seño Mujer por un vivido Deboradora de esquelas Partos y demás dolores Emisora de rumores Asiduan los sepedios De muy negros lutos sellos El sábado arte y el ensayo El domingo los caballos En los palcos del real Los tés de calidad Jugando a remediar Es una dama, dama Es una dama, dama De alta cuna, de baja cama Señora de su seño Amante de un vivido Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su seño Mujer por un vivido Dama, dama De alta cuna, de baja cama Señora de su seño Amante de un vivido Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su seño Y por último también, por supuesto La canción que va a representar A Radio y Televisión Española El Festival de la OT Que se llama Amor de Medianoche Amor de Medianoche